¿Quién se llama? Detrás del carro, detrás del carro. Detrás del carro, detrás del carro. Y hay niños, mis niños. Espera, ahí está el niño. Sí, sí. Venga, papi, venga, papi, venga. No puede dejar nada usted, venga. Venga, papi, venga, sí. Venga, papi, papi, papi. Venga, papi, papi, papi. Venga, papi. Venga, papi. Venga, papi. Venga, papi.